Buenas, buenas, ¿cómo estás? Yo soy Mari Catalano y hoy estoy acá para enseñarte a pintar un piso de torta completamente satinado. Lo primero que vas a necesitar es, por supuesto, una torta previamente ganacheada y forrada y colorantes satinados. Yo estoy utilizando dos de Griselda de Pedro, uno es blanco y el otro es rosa, pero podés hacerlo con el color que quieras. Lo que hice fue mezclarlos para obtener un rosa más clarito porque quería que fuera más pastel, pero tranquilamente podría haber utilizado solo el blanco o el rosa y te va a quedar con esa textura. Ahora, chequéate el detalle de que agarré servilletas y de que la torta no está sobre su bandeja en la cual voy a entregarla, sino que tiene una bandeja auxiliar y un papel manteca, porque esa técnica es como un poco enchastrosa y pintamos un poco todo. Así que te recomiendo que hagas lo mismo. Vas a agarrar una brochita gruesa y vas a empezar a pintar. Detalle hace que todas las pinceladas vayan hacia el mismo lado, no pintes horizontal y vertical. O elegí o todo horizontal o todo vertical, porque la realidad es que un poquito se van a notar las pinceladas. Y para que no se noten tanto, lo que vamos a hacer cuando termines de pintar toda la torta es como lustrarla. Vas a agarrar una brochita gruesa y vas a agarrar un poco de colorante en polvo seco. Yo estoy utilizando lo que cayó sobre la bandejita. Y vas a empezar a pasarla como puliendo toda la superficie de la torta. Y así te va a quedar. Fíjate que es súper lindo, súper fácil de hacer y queda divino. Si te gustó, compartilo con las demás personas. Y nos estamos viendo en el próximo tutorial. ¡Adiós!